En el 19 de diciembre próximo de 2019, el arquitecto Pedro Peón Roche y su hijo, un muchacho muy inteligente, genial, un joven con muchas aptitudes, le van a presentar un libro que han compilado y que han hecho algunas anotaciones, que es el diario de viaje a Europa de don Pedro Manuel de Regil Casares, que es un ancestro suyo muy directo. Debo decir que en la portada del libro, maravilloso, con pasta dura, en una edición con muy buen papel, es tamaño del libro, un poco más o menos, quizá un poquito más ancho, o aparece. En la parte de arriba, tiene estas letras, A, M, D, G, que quiere decir, se ponía hace tiempo, Ad mayoren dei gloria, para mayor gloria de Dios. Esto, entre otros detalles, me pareció cautivante. Tenemos que hablar un poco de la familia Peón. La familia Peón no son hidalgos de la primera hora, no llegan en el siglo XVI, en verdad llegan en el siglo XVIII, como otras familias. Todo esto, en el fondo, tiene un poco de las reformas borbónicas, es decir, del cambio, la salida de los Habsburgo, del trono de España, y el advenimiento de esta familia Borbón, que es la que está hasta ahorita, es decir, Juana la Loca, que era hija de Fernando VII, y doña Isabel, la reina Isabel de Castilla, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, se casó con Felipe el Hermoso, que era un Habsburgo. Uno va a Madrid, y hay una zona de los austrias, todas las casas son un estilo, digo, un poco austriaco, un poco como las puede uno encontrar en Viena. Bueno, pero en el siglo XVIII, ya se acaba esta dinastía, digámoslo así, y entran los Borbones, y bueno, Carlos III, y todas estas maravillosas reformas que se hicieron, se embellecieron las ciudades, hubo oportunidad para otra gente, que pudiera venir a hacer la América, y la familia Peón, el señor Peón y Valdés, llega, bueno, yo, se dice por allá que atender las encomiendas de Montejo, que todavía las tenía, por allá otro pariente de ellos dice que llegó a ver cosas de piratas, con Belice, y luego Molina Solís habla de un coronel Ignacio Peón, que hundió todos los fuegos de artillería, en la bahía del Espíritu Santo, para no sacar a los súbditos de su majestad bitánica de Belice, en tiempos, esto fue en tiempos de don Arturo Nero Kelly, que era el gobernador, capitán general de la provincia, pero bueno, en general es una familia muy distinguida, realmente muy distinguida, en más de un sentido, es una familia de hacendados, de empresarios, muy importantes, que durante varios siglos, tuvieron, fueron líderes de la sociedad yocatica, junto con otra gente, hay un detalle importante, que en la familia ellos tenían muchísimas haciendas, ellos encontraron la forma de, bueno, entraron muy bien, más que encontraron la forma, a la industria enequenera, que la fundó don Eusebio Escalante Castillo, en los términos que se le conoció, y pues fueron con muchos logros, y con mucho dinero, y con mucha prosperidad, y con mucho talento, había entre ellos gente muy talentosa, don Augusto L. Peón, ese hizo muchísimas cosas, hizo el picó a la piedra, para que entren a sacar sal allá en Celestún, ese canal Venecia, que existe hasta hoy, tuvo el negocio del palo de tinte, fue un gran enequenero, al igual que, de alguna manera, sus descendientes, y un hombre muy talentoso, y muy listo, con toda esa capacidad, que tenían los yucatecos de la colonia, y que duró un poco hasta el siglo XIX, y un poco algunos hasta el siglo XX, pero el caso es, que este hombre, don Pedro Manuel de Regil Cazares, que construyó, la casa Peón de Regil, preciosa, que es un emblema de la ciudad, en el Paseo Montejo, narra, en estos diarios de viaje, su estancia en Europa, en compañía del señor arzobispo, Martín Tichler y Córdoba, que tuvo que salir, y del padeloría, y sus tratos allá, con visitas a cardenales, y a nobles, y a una serie de gentes, el primer acierto grandísimo, es publicar un diario, no tenemos en Yucatán, y poco en México, pero en Yucatán nada, la tradición de publicar diarios, que existen, pero que por pudor, por miedo, por lo que sea, no se publica, miren, de Quincy, dijo, en 1848, diría Borges, en 1848, si no me equivoco, a lo mejor me puedo equivocar, dijo que, la historia no se puede, narrar, porque la multitud, de acontecimientos, en la vida, son, tantos, que uno que aparezca después, puede cambiarle todo el sentido, a un pasado, Dios creyó en esto, porque mandó a hacer el evangelio, con cuatro versiones diferentes, en ese sentido, el testimonio de alguien, que está presenciando los hechos, es valiosísimo, porque puede reencauzar, o dar contexto, o sentido a algún hecho, aquí estamos hablando, de un hombre, de un hacendado, de un hacendado, de prosapia, tanto por Peón, tanto por de Regil, Casares, emparentada con la familia Peón, también de los de Regil, son de Campeche, pero aquí cambiaron sus negocios, muy emparentados con la familia, de Regil, y también de los Casares, que vinieron en el siglo XVIII, que cuenta su viaje por Europa, en la época de la cristiada, la cristiada, o la guerra cristera, es una consecuencia, buena o mala, de una ley, que impuso el presidente Calles, que limitaba el número de sacerdotes, ponía en una camisa de fuerza, algunos oficios, algunas actividades religiosas, etcétera, 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 entonces la confederación episcopal, o sea, los obispos mexicanos, decidieron cerrar las iglesias al culto, un buen día, y por otro lado, hubo un levantamiento, levantamiento, Oejuquilla, es un pueblo de los Altos de Jalisco, allá fue el primer levantamiento, pero la gran batalla, de los cristeros, también se da, en los Altos de Jalisco, en Tepatitlán, donde los cristeros, vencen, al general Saturnino Cedillo, y ponen en jaque al gobierno, por primera vez el gobierno, ve la posibilidad, de perder, la guerra esta, contra los cristeros, Obregón decía, era un hombre muy lúcido, decía, no, si nosotros perdemos, lo perdemos todo, y si ganamos, no ganamos nada, entonces, pero aquí no hubo nada de eso, somos muy católicos, muy devotos, fervientes defensores de la fe, sobre todo, los miembros, las familias, las familias con hidalguía, los hidalgos, eso eran, defensores de la fe, pero no, nos levantamos en armas, no peleamos, nos cazaba, se cazaba la gente, como se cazaron mis abuelos, escondidos, mi padre llegaba en su bicicleta, disfrazado de panadero, lo que fuera, entraba por otro lado, el novio disfrazado, quien sabe que, la novia en una mochila, llevaban los trajes, y ahí se cazaban, bueno, este testimonio, de este viaje, de Don Manuel Trichler, de Europa, vista por un yucateco, tiene además, relatos deliciosos, como haber encargado, unos calzoncillos a Londres, que le costaron cada uno de ellos, 500 pesos, porque no preguntó, Don Pedro, lo que costaba, es exquisito, es delicioso, es una visión, que replantea muchas cosas, voy a terminar, con una reflexión, que ya hemos hecho antes, pero conviene, repetirla, en función de Don Pedro Manuel, de Regil Casares, y sus descendientes, los peón de Regil, y sus parientes, los peón Aznar, y los peón y peón, y toda esta gente, y todos los de Regil, de Regil Estrada, y todos los Casares, Casta Divina, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con, el abolengo, si tiene que ver con, una forma de ver la vida, la primera, no pelear, no entrar en mayores conflictos, la vida es muy corta, muy corta, y no la debemos perder en eso, la segunda, es el gusto, por comer muy bien, no, no es que sea la segunda, pero también eso es cierto, es el gusto, por disfrutar del mundo, mientras estamos, aquí, es el gusto de comer, de vestirse, ese placer, ese placer, que no vamos a encontrar, pues ya si se encuentra, pero antes, en esa época, no se encontraba, en la misma forma, en ninguna, ciudad de México, con gente quizá, con mayor dinero, como nos dicen, algunos cronistas, es un placer, también, de vivir, en cierta, concordia, con los demás, con la naturaleza, y con el absoluto, esto, en este, en este, en este, trabajo, que nos regalan, los peón, roche, y espejo, esto, es un magnífico, trabajo, se puede, ver, con mucha lucidez, si este comentario, le gustó, suscribas a este canal, si no, diga lo que le parezca, vea el próximo, a lo mejor, a lo mejor, se le gusta, en Rojas Arlat Producciones, nos hemos renovado, este año, continuamos innovando, con nuestro equipo tecnológico, pero también, con el equipo humano, ahora, además de nuestros servicios, de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados, para eventos, spots comerciales, y videoclips musicales, así como la generación, de grandes eventos.